Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, paso a contar. Mi marido fue detenido el 30 de julio, acusado de provocar un incendio. Bueno, él pasaba por el lugar, vio un foco de incendio, se bajó a corroborarlo porque es el bombero. En el momento sale pidiendo ayuda, llega atrás de él, le estaciona el dueño del campo, se ponen a intentar apagarlo, en eso se le quema la mochila y se le caen sus pertenencias. Y bueno, por supuesto, bueno, el que más se le caen sus pertenencias y luego de esto sale mi marido y el dueño del campo en busca de ayuda. Bueno, en el camino él se queda sin hasta que cargan hasta, va por casa todo esto rápido, por supuesto, sale a buscar unos borseos que hayan quedado en nuestra casa. Me comenta que hay un incendio y él sale rápido. Cuando llegan los bomberos, le incide que está todo controlado. Porque, bueno, fue un pequeño foco de incendio, nada más creo que 10 por 15 o algo de eso era. Bueno, él sigue con los repartos, sigue haciendo lo que estaba haciendo, repartir productos de limpieza. En el momento le quitan la moto a la policía porque andaba sin casco. Y bueno, él sigue y en el momento suena la sirena de los bomberos, se llega por el cuartel y ahí le dicen que en el hogar había encontrado sus pertenencias, que se llegue por la policía a buscarlo. Llega la policía, le dicen que queda detenido, porque bueno, como era el único sospechoso del hecho. Y bueno, no tenía nada, no tenía encendedor, no tenía nada con que poder incendiar, provocar ese incendio. Bueno, estuvo tres días en la comisaría de Villa Dolores y luego de eso lo trasladan a la cárcel hasta el día de hoy. Que bueno, esta semana recién han estado declarando a los testigos. Él declaró recién la semana pasada. Bueno, también 10 sábados recién, dos semanas después, allá en la casa, en mi casa, en busca de su mochila. Y solo encuentro en la mochila porque se había caído todo.